El diablo o demonio de Tasmania se encuentra exclusivamente en esta isla australiana separada por el estrecho de Bass. El demonio de Tasmania es el mamífero en proporción a su tamaño que tiene la mordida más fuerte del mundo. Animal que principalmente se alimenta de noche gracias a su gran olfato. Son carroñeros, pero en ocasiones pueden llegar a cazar hasta pequeños wombats, walabís o canguros que les triplican en peso y tamaño. Suelen estar en grupos de entre dos y cinco individuos, lo que hace que las disputas a la hora de comer sean bastante escandalosas. El sonido que emiten es aterrador. Es por esto que es llamado demonio o diablo de Tasmania. Pero en los últimos años, este mamífero ha descendido su número hasta un 60 por ciento debido a que con suma facilidad contrae un tumor facial y los diablos infectados mueren a los 12 o 18 meses de contraer la enfermedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!